Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, fue declarado por líderes sindicales como persona non grata en Venezuela, luego de llegar sorpresivamente a Caracas. Los venezolanos rechazamos la presencia de Manuel Marrero porque vienes a buscar petróleo, vienes a buscar real y a seguir distorsionando los venezolanos en nuestro país. Es el momento oportuno para que nosotros los venezolanos rechacemos y consideremos persona non grata a usted Manuel Marrero que ha acabado con los cubanos, que han salido más de 20 millones de cubanos allá en la isla y que hoy los venezolanos estamos alzando nuestra voz para decirle que usted no es persona grata en este país. El líder sindical venezolano José Luis Parada reconoce que la visita al funcionario castrista se da en medio de una profunda crisis social y política que llevó nuevamente a los cubanos a protestar pacíficamente el pasado domingo y el lunes en varias localidades del país. Es la hipocresía más grande de este dirigente cubano que ha maltratado a su pueblo, que ha puesto a pasar hambre a esos ciudadanos que de alguna u otra forma están alzando su voz hoy en el mundo, sobre todo en Cuba porque lo que han hecho con los cubanos es ponerlos a pasar hambre. Y vino aquí ahora a Venezuela a querer justificar lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, la misma copia de ese presidente Fidel Castro y del asesino Raúl Castro que ahora lo sigue Díaz Canel. Las protestas que se incrementan por una oleada de apagones de hasta 20 horas al día provocados por la falta de petróleo que los amigos del régimen, entre ellos México y Venezuela, siguen suministrando pero cada vez son menores las cantidades. Esto ya ocurrió en la época cuando el difunto Chávez, que hablándole Fidel, fue que consiguió estos acuerdos de suministro de petróleo regalado que hoy en día con la situación que tiene Petróleo de Venezuela evidentemente no lo puede cumplir. El ministro de Energía y Minas Vicente de la OLEVI dijo en una entrevista con un canal oficialista de noticias que el principal problema en estos momentos es la falta de combustible y que la isla solo disponía del que compra en el mercado internacional. Iván Ballesteros insiste en que esa es una de las razones de mayor peso en esta visita. Yo pienso que aquí lo que se trata es de buscar apoyo energético de Venezuela a Cuba para poder darle una respuesta al pueblo y también en materia alimenticia y por si fuera poco también pedir apoyo policial y militar para seguir reprimiendo al pueblo cubano. Por eso viene en carrera, en este momento, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero. ¿Por qué? Porque si la revolución cubana cae, también cae la venezolana. Esta es la sexta visita del primer ministro cubano, la segunda, desde que Marrero ocupa el cargo ministerial. ¿En este momento quieren fortalecer los lazos de amistad o vienen a pedir otra cosa? Porque en Cuba el pueblo está en la calle por la falta de energía y por la falta de alimentos. El pueblo ya no aguanta más después de 65 años de revolución cubana pasar por la situación que está pasando. De acuerdo con los medios locales en Venezuela, Maduro, junto al ministro cubano, evaluaron asuntos de interés bilateral y el fortalecimiento de posiciones comunes en defensa de la llamada autodeterminación de los pueblos. Ese fortalecimiento de la defensa de la autodeterminación de los pueblos no es otra cosa que el fortalecimiento de las tiranías. Cómo trabajar en conjunto ante los escenarios que se nos avecina. La prensa en la isla de gobierno comunista destacó que durante su estancia en Caracas, Marrero dialogó con los colaboradores cubanos que trabajan en diversas áreas en la cooperación en Venezuela y supuestamente explicó a los con nacionales sobre la situación actual por la que atraviesa la nación caribeña. Si el primer ministro cubano, Manuel Marrero, lo que viene es a fortalecer lo que ellos entienden por pueblo, ya vemos lo que nos va a ocurrir en los próximos días. Es que es algo muy parecido a lo que está viviendo Cuba, que está alzando la voz, pidiendo comida, pidiendo electricidad. Las mismas voces que se pueden escuchar acá con otra nacionalidad en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!